La provincia de Segovia quiere abrir todos sus atractivos y recursos turísticos a las familias. La clara apuesta de Prodestur en la Feria de Turismo Interior de Valladolid, con un nuevo folleto y la colaboración de nueve ayuntamientos que ofrecen actividades en el stand de la Diputación. Municipios de gran trayectoria turística como Cuellar, Coca, Ayón, El Espinar, Riaza, Sepúlveda o Martín Muñoz de las Posadas y otros con ganas de dinamizar su oferta como Caballas de Polendos o Sacramenia. La posibilidad de poder enseñar nuestro pueblo en Intur y poder enseñar nuestro patrimonio. Sabéis que recientemente estamos desarrollando un importante proyecto cultural sobre la ermita de San Miguel. Daremos a conocer esa iniciativa que a través de esa ermita que es el origen concretamente de Sacramenia, donde nace Sacramenia y en el Cerro de San Miguel. Una provincia llena de atractivos para los más pequeños y sus familiares. Naturaleza con parques regionales, un parque nacional, reserva de la biosfera, un paseo por la prehistoria y sus huellas, así como el legado de las grandes culturas a lo largo de los siglos. Patrimonio, museos, talleres... La oferta, dice el presidente de la Diputación, es muy completa y puede ir a más con el compromiso y creatividad de los empresarios. Toda esta oferta y mucha más es el aderezo principal de un producto que sin duda con la iniciativa e imaginación del empresariado segoviano podría hacer elevar exponencialmente las cifras de turismo familiar en la provincia de Segovia. Tan solo tendrían que adaptar un poco su oferta y pensar en los niños y ofrecerles algo que se adapte a las demandas de los más pequeños. La Diputación va en tour del 24 al 27 de noviembre con un objetivo, seguir atrayendo a cientos de familias a disfrutar de nuestros pueblos con una oferta complementaria y a la vez singular.